A Bailar Lo bailan en Nueva York, lo bailan en La Habana Lo bailan en Puerto Rico y también en Venezuela A Bailar A gozar con el merecumbe Lo bailan en Margarita, lo bailan en Cumaná Lo bailan en Barcelona y también en Maracaibo A Bailar A gozar con el merecumbe Lo bailan en Nueva York, lo bailan en La Habana Lo bailan en Puerto Rico y también en Venezuela A Bailar Lo bailan en Margarita, lo bailan en Cumaná Lo bailan en Barcelona y también en Maracaibo A Bailar 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 Gracias por ver el video